¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te contamos qué se sabe del futuro cuarto IFE. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. Hasta fines de septiembre se pagará el IFE 3 y el gobierno nacional ya evalúa extender el subsidio para el próximo mes de octubre. María Fernanda Raberta, titular de ANSES, señaló que en el equipo económico ya se analizó su incidencia económica a partir de la tercera edición y se avanzó en la caracterización de la población que recibe el monto de 10.000 pesos. Sostuvo que la aplicación del IFE 4 está supeditada a la evolución de la pandemia y las restricciones de circulación y actividades que rigen en todo el país. El Ejecutivo Nacional no evalúa un incremento por lo que el IFE 4 sería de 10.000 pesos por beneficiario. Si se mantiene el mismo esquema de pagos en caso de aprobarse su aplicación, la cuarta etapa del IFE comenzaría a abonarse recién a principios de octubre. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.